Él es Steven Rodríguez, tiene 27 años y es de Mariano Roque Alonso. Es masajista y comenzó a bailar a los 12 años. Anhela poder ser un reconocido comediante, le gusta el karate, la actuación y es amante de las pizzas. Es fan de Celine Dion y hoy se presenta con la siguiente coreo. ¡Gracias! Impresionante el final de nuestro amigo, por favor.